EpiWord. Cine, series, videojuegos y bandas sonoras. Pasado, presente y futuro. Cada viernes de 4 a 5 de la tarde en el 107.5 de la frecuencia modulada. Dirige y presenta George Dacoul con la colaboración especial de Javier Ballesteros Jr. en Radio Guadalquivir. Javier Ballesteros Jr. Desde Radio Guadalquivir en el 107.5 llega EpiWord. Ya sabéis, vuestros hobbies favoritos, tanto cine, series, animes, videojuegos, bandas sonoras. Ya sabéis, de 4 a 5 de la tarde cada viernes y domingos en redifusión de 5 a 6 de la tarde. Papuchi, buenas tardes. Buenas tardes. Hay que pedir disculpas a la audiencia porque hemos tenido una semana sabática en la que no hemos tenido problema porque yo he estado enfermo. Sí, hombre. Vamos a contar qué nos ha pasado. Hombre. Pues queremos dar la bienvenida a toda la audiencia que nos escucha y pedir disculpas por ese paroncito de una semana. Totalmente. Han sido fuerzas mayores. Pero aquí volvemos otra vez con nuestra audiencia. Venimos cargados de novedades, Papuchi. En todo lo referente al cine, al mundo del videojuego y de las series. Y ahora vamos a hablar un poquito, tanto tú como yo, vamos a hablar un poquito de todas las novedades. Tienes razón, estoy sudando más que un pollo en agosto. Estás sudando más que un pollo en agosto. Con un pollo disco en agosto, Papuchi. Hijo mío, ¿qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa? Pues nada, que estoy agrieta. Agrieta, hijo mío. Te acabo de comer dos platos de lentejas a las 6 y media de la tarde. Sí, señores. Que estoy agrieta. Agrieta, hijo mío, sinvergüenza, hombre. No, Papuchi, la lenteja, eso no está prohibido. Acá no se come la lenteja a la hora que quiere. A las 6 y media de la tarde, dos platos de lentejas. Sí, Papuchi, tú sabes de hierro que tiene eso. Hijo mío, me va a hacer una cancela. Una cancela, hijo mío, me va a hacer una cancela. Papuchi, vamos a hablar, primeramente, de muchas cositas. Vamos a hablar de un remake de un juego que es un juego de culto, que se llama Gotit, que está confirmado para PlayStation 5 y PC. Y yo este juego lo jugué hace muchísimos años. Hombre, ¿cuándo tú no tenías barba? Claro, claro, que era un chavalito. No tenía barba todavía. Era un zángano. Vamos a hacer un resumen, Papuchi, de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de este juego, de este lanzamiento, que ha sido toda una sorpresa para los que nos gustan los juegos clásicos de PC. Vamos a hablar de Jurassic World, la nueva película de Parque Jurásico, que será Jurassic World 3, que tú eres muy fan, Papuchi, de las películas de los dinosaurios. Yo he visto todas las películas de Parque Jurásico. ¿Por qué te traen tanto las películas de Jurassic World, de Jurassic World 3? A mí me encanta, yo le tengo un cariño especial. Hijo mío. Desde que fui a verla en la Premiere. Porque no lo fuimos, fuimos tú y yo a verla. Cuando fuimos a verla en el año 93. ¡Hombre! En la Premiere. Total. Porque tú y yo somos... Fuimos al cine este que es como un teatro, que es de lujo. El Esperador. En la calle Pagente del Corno. Ah, pues ahí fuimos y yo me acuerdo que nos quedamos alucinados con esos efectos especiales. Hasta ahora nunca se me han visto en el cine. Y la cosa, sabemos que tú y yo somos fan de Steven Elfielder. Totalmente, totalmente. Vamos a hablar también un poquito de Chemue 3, en lo que ha sido ese lanzamiento de ese juego de culto, también al igual que Gothic. Y a mí me ha hecho muy feliz, la verdad. Y a mí, una pregunta, una pregunta. Una pregunta, ¿es el juego de qué es? ¿De qué es? ¿De qué? ¿De culto? ¿Cuántas? Has dicho ya dos veces de culto, hijo mío. Porque son juegos de culto. De culto. ¿De culto? Sí. Hijo mío. Para gente culta. Hombre, para gente culta o gente culta. Vamos a hablar también, Papuchi, de una actual que a ti te gusta mucho. A ver, ¿qué? Mira, mira, mira. De Ben Affleck. Hombre, este es muy indirector, ¿eh? Es muy indirector. Es muy indirector. Que tiene problemas con el alcohol, por eso no pudo retomar su papel con la Liga de la Justicia con Batman. Hombre, es que no puede mezclar alcohol con la conducción. No puede, no puede. Y va poniéndose el traje de Batman porque le sale barriguita para afuera. Le sale barriguita y le hacen ahí con todas las poemas. Bueno, vamos a hablar también de The Witcher, de la nueva serie. Otra vez, hijo mío. Hombre, tú sabes, yo soy muy Witcher, Papuchi. Hombre, se te ve la cara de Rial de Rivia. De todo un poquito. Así que vamos a comenzar, Papuchi. Ponemos un poquito de música. Sí, pero hay que decir una cosa después. ¿Dónde hemos estado los dos? Hay que decir que Papuchi me ha llevado con este amarito. Hombre, ha tenido un detalle. Un detallazo. Cuéntalo tú. ¿Lo digo? Cuéntalo. Allá hemos estado, mi hijo y yo, en un monasterio, en Castilla León, con los monjes tecidos. No, no, dos, tres días. Me ha apagado todo. Me ha apagado todo. Me ha apagado todo. Vengo nuevo. Pabuchi. Eso. Esos cantes gregorianos. Hombre... Esos cantes gregorianos. Una cosa. No hemos ido ni internet, ni teléfono, ni televisión, ni radio. Hemos estado... Desintoxicados de tecnología totalmente. Hemos estado a gusto. Mentalmente venimos nuevos. Hemos estado espiritualmente muy bien. Llenos de energía, además... Una cosa. Hay que decir una cosa, señores y señores. Parece que estábamos a mucho en la época medieval. Total. Allí sin móviles. Nada. Sin teléfonos. Sin mujeres. Sin mujeres también. Y la verdad es que se ha notado. Venimos totalmente renovados. Y una cosa. Señoras y señores. Hemos estado... Una cosa muy curiosa. Hemos estado en nuestro huerto. Tomate. Hemos sembrado en el huerto. Cebolla. Ajo. Pepino. Sí. Y la verdad es que eso es algo que... Mentalmente te despeja mucho y... Para la depresión, muy bien. Papuche. También una cosa muy importante. Y para tu ciática. También. Agacharte a coger pimiento. Agacharte a coger zanahoria. Una cosa también. Te sentaste en una zanahoria sin querer. Y nadie se hambre a cosas. También con amor de vino y al tute. Ah, es verdad. En estos tiempos libres nos dejaban los mandos. Hombre. Tenían una baraja de... Hombre, al tute y al mú también. Hijo mío, y una cosa. Que no nos ha aburrido. Que no hacía falta tecnología ninguna. ¿Verdad, Papuche? Entre el huerto y el gato al tute con las cartas. Hombre, por favor. Y al mú. Y al dominó. No nos hemos aburrido para... Nada. Así que bueno. Bueno, pues vamos a empezar, Papuche. Venga. Vamos a empezar. Dale caña, Michael. Después de ese retiro espiritual tan bueno que hemos tenido. Sí, sí. Pero hay que contar más cosas. Ahora contamos, pero vamos con la primera noticia. Sí. Que es el remake de Gothic. Que está confirmado para PlayStation 5 y Xbox Series X y PC. Ya tenemos el primer remake confirmado para la próxima generación de consolas. PlayStation 5 y Xbox Series X. Se trata de Gothic Remake. Y además, los usuarios de PC ya pueden probarlo. ¿Cómo es posible? Pues porque este regreso de Gothic a PC 5 y Xbox estará basado en el teaser que la compañía colgó en Steam el pasado mes de diciembre. Y que podemos descargar gratis si tenemos algún juego de Piranha Bytes o una entrega anterior de la saga Gothic. Gothic Remake todavía no cuenta con una fecha de lanzamiento. Aunque todo indica que se podría encontrar entre los juegos iniciales de las nuevas consolas. Ya que el teaser mostraba un estado de desarrollo bastante avanzado. En cualquier caso, el estudio adelanta que no será en 2020. El encargado de confirmar este lanzamiento ha sido el director de negocio y desarrollo de productos de THX Nordic. Reinhard Police. La verdad es que yo creía que iba a poder disfrutar de este gran juego este año. Pero no. Pero la cosa va para largo. Aunque en el vídeo que hemos visto, Papuchi, que hemos estado viendo tú y yo. Pero el desarrollo del juego estaba ya como casi terminado. Se le veía muy buena pinta, ¿verdad? Muy buena pinta y muy bueno gráfico. ¿No para que le guste los juegos de corte medieval como a mí? Hombre, por favor. Sus declaraciones fueron muy directas. Estamos listos para el desafío de lanzar un remake completo de Gothic. Tan fiel como sea posible a la experiencia original. Que transporte el mundo atmosférico de Gothic con un aspecto de alta calidad y elementos de gameplay modernizados. La demo, que se puede descargar gratis en Steam, ha sido probada por más de 180.000 usuarios. Oh, eh, macho. Entre esos 180.000 estás tú, Papuchi, porque tú lo has probado también. Hombre, por favor. ¿Qué te ha parecido, Papuchi? A mí me ha gustado. Sí, sí, muchas gracias, Papuchi. La historia de Papuchi, ese ambientecillo. ¿Pero tú jugaste el primero que se lanzó Papuchi en los años 90? Hombre, yo te lo regalé a ti, hijo mío. Es verdad, pero tú me jugaste. Yo no lo jugué. Me lo di a ti, con todo mi corazón. Una cosa, hijo mío. Hay que dar un saludo a dos personas muy importantes. Es verdad. Vamos a dar un saludo a dos fieles oyentes. Una de ellas, una de ellas. Haz tu los noles. ¿Lago? Señoras y señores, buenas tardes. Un saludo de parte nuestra a la señorita Joaquín y a su amiga Antonia. Sí. Que Joaquín es muy buena persona. Y señora, hay que decir las cosas. Son dos fieles oyentes que toda la semana nos escuchan. Sí, pero una cosa, hijo mío. Esa mujer, Joaquín, es un bellezón. Sí, totalmente. Se tiene emberezado. Bellezón por dos partes. Tanto por dentro como por fuera. Yo por dentro no sé porque tengo ganas de aquí. Es bellezón por fuera y por dentro. ¿Igual que yo? Bueno. Yo por dentro. Por dentro había que verte a ti, con Rayo X. ¿Por qué? Palavente, palavente, hijo mío. Tengo más años que el baú y la pique. No veas, no veas. Bueno, y aquí por dentro no sé yo qué decir. Pues el 94,8 de los usuarios que han probado la demo se han mostrado favorables al remake del juego completo. Tenemos más buenas noticias, ya que la intención del equipo es que el juego de PlayStation 5 y Xbox se desarrolle en España, con un estudio localizado en Barcelona. Gothic es un juego de rol de mundo abierto, que se desarrolla en un reino de ambientación medieval. Fantástica. Similar a lo que hemos visto, por ejemplo, en The Witcher 3. Tiene un tono para adultos, marcado por las escenas subidas de tono y un contenido violento y sangriento. Hijo mío. O sea, que tú eres Papuchi y tú no puedes ver esto. ¿Por qué, hijo mío? Porque tú tienes una edad que... Ah, bueno, tengo pesadilla. Oye, una cosa, hijo mío. ¿Qué? ¿Ha venido alguien a verte? ¿Quién? Me parece que ha visto lindo, gatito. Pues ven conmigo. Vaya tela. Vaya tela. Vaya tela. ¿Otra vez vas a meter? Es un casoteo, ¿eh? Pero, ¿por qué meter aquí a la mascota, Papuchi? Hijo mío, él viene con nosotros. No, ya, la mascota. Me parece que ha visto lindo, gatito. Comigo, comigo. Vaya cachoneo, señoras y señores. Me parece que ha visto lindo, gatito. Hay que ver, cada vez que entro se desconcentra. El escenario de Goti Remake es el reino de Myrtana, que se encuentra bajo el dominio del monarca Robert II. Una horda de orcos asedia las fronteras, lo que obliga al rey a aumentar la extracción de mineral mágico en las minas. Para ello, una división de magos establece una barrera que previene que los prisioneros que trabajan en la mina escapen. Pero algo sale mal y los magos pierden el control de sus fuerzas místicas. En la demo que podemos descargar en Steam, nuestra misión es dirigirnos a las minas de Corinis y negociar con los esclavos que se han revelado antes de que la amenaza exterior se vuelque sobre nosotros. Hijo mío, hijo mío. Ahí tenemos un poquito de la sinopsis del juego, Papuchi. Sí, sí, hijo mío. Te veo hinchado, ¿eh? Te veo hinchado. La verdad es que sí, Papuchi, con la lenteja que me comió, Papuchi. Hijo mío, hijo mío. Estoy como el niño de los garbanzos, pero en vez de garbanzos, en vez de garbanzos, han sido lentejas. Hijo mío, es que es de verdad. Conociste de Paco Gandía. Yo sí como para llave a los toros ahora, Papuchi. Hijo mío. Hasta 45 grados en el sol. Está usted hinchado, ¿eh? Parece el bostro de los casos de Antalma. Ya que estamos hablando de juegos medievales, vamos a aprovechar para hacer una pausita musical para amenizar un poquito. Sí. Que nosotros, sabes que siempre amenizamos con las más exquisitas bandas sonoras. Sí, pero es otra cosa. Tienes que meter en las que tú dijiste antes. Vamos a escuchar una banda sonora muy bonita, Papuchi, de un videojuego de PSP que salió en el año 2008. Es un RPG medieval, para seguir en sintonía con lo que estamos hablando. El juego se llama Seal All Plus. Salió para PSP, como hemos dicho, en el año 2008 y contiene una banda sonora exquisita. Hijo mío. Vamos a darle paso y volvemos, Papuchi, en tres minutitos. Después de las cosas, hijo mío. Vale, volvemos enseguida. Escuchas sección de bandas sonoras en EpiWorld, con la mejor selección de música instrumental del mundo del videojuego. Te invitamos a que te deleites con nosotros en este apartado musical épico y exquisito. En Radio Guadalquivir, 107.5, frecuencia modulada. Gracias por ver el video. 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 Papuchi, ¿qué te ha parecido la banda sonora? Muy bien. Pero no te quedas dormido. No, no, yo no estoy dormido. Yo estoy tranquilo, relajado. ¿Cuál es la primicia, Papuchi, que nos vas a contar? Te tengo que decir una cosa. ¿Qué me cuenta? Me va a gustar mucho. ¿Qué? Tengo una sorpresa muy rata para ti. Tengo una sorpresa muy rata para ti. ¿A un sitio que no me ha llevado? ¿A un sitio que no me ha llevado? ¿Cuál? No, no, hijo mío. No, no, hijo mío. Si eso está lleno de tierra. Hijo mío, porque está allí todo lo que se hizo y está allí, te están esperando. Pero ¿y por qué no llevamos a una playa a Puerto Rico? Nos vamos bien. En billetes privados. Anda, ya hombre, pues ahí no se puede aparcar ni nada. ¿Eh no? Pero llevamos a una playa de jo, Papuchi, que haga solecito. Allí con los ojos, una palmela. Entonces, es una guayabera, ¿no, hijo? ¡Ay, no! Con tus pantuflas. En el retiro espiritual no tiene guayabera. Con tus pantuflas. No, no. ¿Qué nos ha hablado de eso? Es verdad. Yo hemos tenido guayabera en el retiro espiritual y estamos más secos que vamos a amar. Hijo mío, entonces, ¿al final qué hago? ¿Puedo cambiar los billetes? Cambialo, Papuchi, y vámonos a una isla paradisíaca. No, no. A ella Margarita. A esa, isla Margarita. ¡Eso! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Cuántos días me va a llamar? Nos vamos a irme Una cosa A lo mejor Nos quedamos allí Y hacemos allí el programa ¿Te imaginas hacer un programa en las margaritas? A mi no me importaría Con el daiquiri Con las pantuflas Y las pantuflas Con las guayas pegas al lado ¿Qué es eso que tú quieres? Tú quieres morir Con las botas puestas Mejor dicho con las guayaberas puestas Tú te imaginas hacer un programa Epic World En la isla margarita Y ahora vengo pa' Hombre abajo Pero habría que hacerlo en directo ya por Sí, sí, una cosa El jet privado nos dejaría cerca de la isla margarita Y después nos llevamos un hidroavión Que en vez de gasolina que lleva agua No, 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 es un avión que tiene unas cosas abajo Y que puede Ah, que flota en el agua ¿No te acuerdas las películas Indiana Jones? Ah, claro, claro Hijo mío, lo que está, esto es un hidroavión Ah, que yo creía que en vez de gasolina no No, lleva gasolina, pero puede amerizar en el agua Ah Y es una cosa, hijo mío, ¿te acuerdas las películas de Phantom? Claro El hidroavión El hidroavión Eh, hombre Papuchi, vamos con Jurassic World Ha presentado a un nuevo y adorable bebé dinosaurio El director Colin Trevorrow Ya está manos a la obra con la producción de Jurassic World 3 La nueva película de la saga de Parque Jurásico Que verá la luz en 2021 Para cerrar la trilogía de Jurassic World Trevorrow dirigió en 2015 la primera película de Jurassic World Cogiendo el relevo de Steven Spielberg En las labores de dirección de la franquicia Jurassic Después, se dio la textiva a José Antonio Bayona Para Jurassic World, El Reino Caído Que es la segunda parte Hijo mío, una pregunta Y ahora regresa para poner el cierre a la trilogía de películas Dime Hijo mío, ahora se acerca a tu cumpleaños y el mío ¿Qué quieres tú que te regales tu padre adoptivo por tu cumpleaños, hijo mío? Quiero que me regales... Ya lo tengo, hijo mío Toma, aquí tienes tu regalo anticipado Un paquete de decline Un paquete de decline ¿Qué malo eres, Capuchito? Bueno, vamos a seguir con la noticia A través de Twitter, Clorin Trevorrow ha compartido una foto de un bebé triceratops Que podremos ver seguramente en Jurassic World 3 Naturalmente, con la moda que estamos viviendo en los últimos meses No han tratado de aparecer los fans que hacen las comparaciones con Baby Yoda El personaje favorito de la serie de The Mandalorian Además, muchos rememoran el hecho de que Clorin Trevorrow Iba a ser el director de Star Wars Episode IX, El Ascenso de Skywalker ¿Por qué creo que no ha sido así? Una pregunta, Eva ¿Ha gustado la versión nueva de Jurassic Park? ¿La versión nueva de Jurassic Park? No, la última de Jurassic Park que la hizo Chris Pratt O sea, el reino caído, ¿no? El actor que hizo de... Los actores sí me gustan, pero... El actor que hizo de... Los guardantes de la galaxia El castillo de Star Wars Que sí, pero que era... De Jurassic World, la que me ha gustado más es la primera Porque la primera sí conserva el espíritu de la saga Jurassic Park Incluso de la primera Tiene muchas reminiscencias de la primera de Jurassic Park A mí sí me ha gustado mi amigo Y te transmite esa nostalgia, ¿no? A mí sí me ha gustado mi amigo Pero Jurassic World 2 la he visto como una película que no va con el estilo Con el estilo que debe de ser Jurassic Park Me enfocaron totalmente en el género de suspense Y a mí eso... La verdad es que yo prefiero... Más acción, hijo mío Yo prefiero más acción brutal Como fue Jurassic Park Ese tiranosaurio destrozando el coche Echándose encima del coche de los niños Exacto, el vao por la puesta, ¿eh? Es que los dinosaurios es eso Es miedo, es acción Oye, una cosa, hijo mío Yo creo que es una cosa y lo siento, Bugeo ¿Qué? ¿Cómo está el Alfa-Noveo o el Alfa-Noveo? El Alfa-Noveo está ahora mismo sin puntillas, Topushi Hijo mío, ¿cómo lo tiene? Hijo almendra agarra piñata Muy mal, ¿no? Muy mal Hay una cosa, quiero decirte Hay una cosa por aquí en la oveja, en cualquier lugar ¡Eeeeh! Estaba hablando de Papuchi Estaba un cachoteo, ¿eh? Papuchi ¡Eh! Pero espérate que no se ha estrenado una así huerto todavía Ya me quedé trae a los dinosaurios Pero espérate que no se ha estrenado, espérate ¡Eeeeh! Yo no lo sé, ¿qué pasa? ¡Saca ya la cabral de mi papá! Bueno, venga, la vea un fuera Venga, fuera ya Venga, tenemos la Puchibada que está liando Sí, sí Vamos con... Uau Jajajajaja Bueno, hijo mío No puede, no puede Cada vez que me miras te ríes, señores, señores Entre la lenteja Y la cabra Y el Piovin Y Pichibado Están desesperados ¡Pren Camiga! ¡Me parece que viste un lindo gatito! ¡Camiga! ¡Me parece que viste un lindo gatito! ¡Camiga! ¡Señoras, señores! ¡Esto es un cachondeo! ¡Camiga, Camiga! ¡Esto, esto! ¡Señoras y señores! ¡Se ha desmadrado esto! ¡Esto no se lleva... ¡Pabuchi! ¡¿Qué?! ¡Tate ya quieto! ¡Señor! ¡No se lleva... ¡No se lleva... ¡No se lleva... ¡Epi World! ¡Pabuchi! ¡Me está revolucionando el programa! ¡Pabuchi! ¡Salogical World! ¡Salogical World! ¡Le voy a tener que cambiar el nombre! ¡Pabuchi, vamos con una... ...una noticia! ¡Vamos con una noticia! ¡Pabuchi, que me interesa! Y le interesan los... ¡Ponte serio, por favor! ¡No puedo! ¡Bebe agua! ¡Bueno, venga! ¡Agua o jinebra! ¡Es jinebra, ¿no? ¡Bebe más que la maceta que tenemos aquí en la vida! ¡Ay, hijo mío! ¡Muy bonita, por cierto! ¡Bebe más que el geranio que tiene mi madre en la terraza! ¡Esta noticia va dedicada, Papuchi, para los fans de Chemue 3! ¡Que somos unos nostálgicos de ese juego! ¡De ese juego que creó el genio Yu Suzuki! ¡A finales de los años 90! ¡Que nos encantó a todos! ¡Tan icónico! ¡Tan mágico! ¡Con tanto encanto como fue Chemue 3! ¡Que como bien sabemos no es un juego mediático! ¡Pero ha funcionado muy bien en ventas! Según un ejecutivo de THX Chemue 3 se lanzó el pasado 19 de noviembre para PC4 y PC Logrando resurgir una de las sagas más queridas de SEGA Durante las primeras semanas fue uno de los juegos más vendidos en Japón En especial para la consola de Sony Según Lars Wingerfors, del equipo financiero de THX Nordic Que posee el estudio Deep Silver Encargado de la distribución del título Asegura que así es Teniendo en cuenta el nicho de mercado del producto y su previsión comercial Estoy feliz de ver que los fanáticos disfrutan de Chemue 3 También está claro que Chemue 3 no es un producto de mercado masivo Pero aun así ha funcionado bien en ventas Así se expresaba el miembro del equipo de THX La mayoría de opiniones de la crítica especializada y de los fans son positivas No a la altura de Chemue y Chemue 2 Pero también es verdad que la marca Chemue no tiene un tirón comercial de gran potencial hoy en día Yu Suzuki se aventuró en el desarrollo de Chemue 3 gracias a una campaña Kit Starter Logrando unos ingresos de 6,3 millones de dólares Que superaron la meta de 2 millones El juego debutó con un flojo arranque en el Reino Unido Cosechando la mitad de ventas que el remaster de Chemue 1 y 2 para PS4, Xbox One y PC En Japón logró colarse en el top 10 de ventas en la semana que salió la venta Con 17.000 copias vendidas Pero hay que sumar también las copias distribuidas a los usuarios que aportaron dinero en la campaña Kit Starter Cerca de 70.000 usuarios Veremos un Chemue 4 Yu Suzuki y su equipo han dejado claro que ese es su deseo Pero todo dependerá de la capacidad económica de la que dispongan Y del apoyo por parte de la comunidad y empresas distribuidoras del sector Y aprovechamos Papuchi para hacer otra pausita musical Vamos a aprovechar ya que hemos hablado de Chemue Que no ha ido tan mal en ventas Yo hace poco leí unas noticias y parecía que no Que las ventas habían sido pocas Que la distribuidora estaba descontenta Pero no, se ha hecho un sondeo más a fondo Y parece ser que siendo un juego como el que es un juego de culto, un juego de nicho Un juego de culto Otro hijo y yo está muy culto Eres muy culto Oye, una cosa, nadie sabe las cosas En el estilo espiritual ¿No hemos encontrado a alguien muy famoso? ¿A quién? Acuérdate que él vino Él nos ayudó y todo El padre Godofredo Nos ayudó, ¿te acuerdas? Está muy bien, ya tiene años Y me paro yo con un montón de paro Me estoy acordando de la marca de cuando estuvimos... Hombre, oye, una cosa Hemos dormido muy bien, eh Hemos dormido muy bien, una paz Pero ahora sí Papuchi, a las 8 de la tarde estamos ya acostados No, hijo mío, a las 5 de la mañana No voy a esperar, joder Tocando nos la puerta ¿Qué? Que los mojes no despertaban para el desayuno A las 5 de la mañana y a las 6 el desayuno Hijo mío, y así ha sido después A las 10, a dormir todo, hombre No, a las 8 y media Este día no puede ser Y más de una vez no hemos escapado Sí Nos limba el pueblo No, mi no, nos iba a comer cordero, Dios mio A comer qué A comer cordero, allí a León Estamos en Historia Estamos en Historia Se dieron cuenta No, menos mal, hijos mío Si no nos arrechan Se están esperando ahora No, no creo que lo escuches Si no nos arrechan No, aquí están, no, mi no Dos días han charrado allí Y no salimos allí Ya hemos hablado Papuchi de Chemue 3 y un juego de culto vamos a poner la nueva banda sonora que no la hemos estrenado todavía en el programa la banda sonora de chemue 3 que es preciosa siguiendo ese tono romántico ese tono melancólico nostálgico de los dos primeros chicos así que vamos a dar tributo a esta exquisita banda sonora y volvemos en cuatro minutos y 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 i y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y recordamos a la audiencia que ya se ha estrenado Hitman 4 de final. Es el cierre de la saga de Hitman. Yo ya la he visto y la verdad que me ha encantado. Además sale Bruce Lee en la película. Sale un joven Bruce Lee en la película. Te recomiendo para Gucci de verla. Ya la ponemos algún día con paludita. Bueno, aprovechamos para poner la banda sonora de esta grandiosa película de artes marciales, spin-off de la saga Hitman. Como bien sabéis, se llama Hitman Legacy Master Z. Y vamos a escuchar su banda sonora. Y volvemos enseguida. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego, Lucas! Hasta 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 luego, Lucas! Número 51, especialidad en carnes de reses de lidia, ternera, cerdo ibérico, también el novillo es nuestro producto estrella. Nos encontrarás en el mercado de Triana, puesto número 51. Número 51, especialidad en carnes de reses de lidia, ternera, cerdo ibérico, también el novillo es nuestro producto estrella. Número 51, especialidad en carnes de reses de lidia, ternera, cerdo ibérico, también el novillo es nuestro producto estrella. Chacinas, ahumados, vinos buenos, denominación de origen, quesos, vamos, entrando magnífico. Después hay un salón al lado, grandísimo. No, en 120 metros, un salón al lado que es grandísimo para cualquier tipo de celebración. Repito, calle Pureza número 12, en Triana. Es un sitio que la verdad, quien vaya con su pareja o quien quiera llevar a sus familiares, de verdad va a quedar. Y producto de primera calidad y denominación de origen. Hay unas latitas papucheas allí, desfamadas, pero desfamadas, pero exquisitas para almorzar. Y una chacina, un jamón ibérico, un jamón ibérico, unos ahumados, una caña de lomo, un chorizo, un salchichón. Y además, acompaña también lo que es el escenario, porque hay que decir que la antigua basería te transporta, parece que estás en el siglo XVII, siglo XVIII, porque es un local tipo todo rústico. Con ese olorcito que hay, añejo, añejo, a maderita. Vamos, un sitio de categoría. Ese olor a chacina que se mezcla con la madera, con lo antiguo. Y la verdad es que es un sitio mágico, para llevar a tu pareja, para llevar a tu familia. Y yo creo que a la gente que vaya, le va a encantar y va a repetir seguro. Repetimos, hijo mío. Calle Pureza número 12, en Triana, la antigua basería. Y vaya a quedar, vaya a quedar de verdad como unos señores. La antigua basería, una de las más antiguas de Sevilla. Lo recomendamos aquí a toda la audiencia de Radio Guadalquivir, que se pasen por allí. Y tenemos que ir, hijo mío, otra vez. Tenemos que ir otra vez, Papuchi, porque nos hartamos de chacina. Pero esta vez me invito a tú, hijo mío. Bueno, esta vez me invito yo, Papuchi, pero tenemos que volver a pasarnos, ¿eh? Sí, sí. Porque comimos... Oh, maravillosamente. Salimos de allí... ¿Ya has puesto dos kilos? ¿Tú has puesto dos kilos desde que saliste de allí? ¿Y tú? ¿Te comiste tres latas de espalada, Papuchi? No, yo me comí una, comiste de todo, hijo mío. Nos caímos de la cama por los dos lados. Hombre, después de eso hay... El Retiro Espiritual, que fue un... Maravilloso. Pues ya casi para poner punto final, Papuchi. Volvemos de esta pausita musical. ¿Qué te ha parecido a esa banda sonora de Eidman? Me ha puesto... Me ha puesto los pelos de punta. ¿Los de sobaco? No, no tengo. No vale. No tengo. Papuchi, pues tenemos aquí una sorpresa para ti. ¿A quién? Tenemos aquí a una oyente. ¿Cuál? Una oyente muy fiel de nuestro programa. ¿Cómo se llama? ¡Joaquí! ¡Hombre! ¡Joaquí! ¿Cómo estáis, hijo mío? Que quería participar porque quería saludarte a ti. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Papuchi? ¿Estoy bien? ¿Y tú? Sí que te va a salir de espejo. Ponte la dentadura. No puedo, no puedo. ¡Se me cala, mamá, hijo mío! ¡Se me cala, mamá! A ver, aquí tenemos a esta mujer, Guaquí, una fiel oyente de Epic World, que quería participar hoy con nosotros. ¡Hombre! Para nosotros es un placer invitarla al programa y que nos dé su opinión. ¿Qué te parece, Guaquí, este papuchi que revoluciona totalmente, está revolucionando todos los medios de comunicación? Una cosa que vamos, que no la hay. Está haciendo una revolución en el mundo de las radios. Bueno, ya le queda al cine, solamente. No, al cine ya ha sido película. Te queda por la comunicación al cine. Es impresionante. Oye, hija mía, qué guapa, qué guapa eres, hija mía. De verdad, estoy embretado. Y tú, papuchi, tú eres muy guapo también para mí. Anda, hombre, yo estoy muy feo. Estoy muy guayoso ya, hombre. Esto es porque te mira la gente con malos ojos. Hombre, sí, hija mía. ¿Qué me estás tirando los tejos? Los tejos, estoy tirando un ladillo, un ladillo. Los tejos. ¿No le estás echando un tejo? Ten cuidado, ten cuidado, Guaquí, ten cuidado que este muerde más que un caimán. Voy a por todas, hija mía. Da igual. Va por todas, ¿no? Hombre, es que es muy mona. Déjala, dejala, dejala, espérate en cuidado. Pero tú está muy chiquito. Cálmate. Dame, dame, dame el culmín. Dame el culmín. Y mira lo que está diciendo. Tiene unas intenciones oscuras. ¿Para qué miedo, por favor? Para que quieres tu tuve una energía ahora. ¿Para qué quieres tu seré comido? Hombre, por favor, estoy... Hemos estado una semana en el sentido espiritual. Ay, 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 ya quiere guerra, ya quiere guerra, ¿no? ¿Todo teo? ¿Verdad? Bueno, Guaquí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de que vuelvas a estar aquí con nosotros. Bueno, encantado de que vuelvas, ¿no? Porque es la primera vez. Encantado de que... ¡Es subconsciente, hijo mío! Es subconsciente. Es que vuelvas como siempre estamos hablando. Es verdad, hijo mío. Bueno, encantado de que participes hoy con nosotros aquí, con Papuchi, conmigo en el programa. Bueno, cuéntanos, ¿qué te parece? Porque tenías ganas de hablar con nosotros y dar tu opinión de Big World. ¿Qué te parece el programa? Está bien, Camila. Me parece que me está un lindo gatito. Camila. Me parece que me está un lindo gatito. Camila, Camila. ¡Ah! Por favor, por favor. Bueno, Guaquí, cuéntanos. Hay que ver esto un zoológico. Esto en vez de Big World es Jurassic World. Sí, yo creo que sí, que alguna cabra os la escapa por ahí. Sí, alguna no, no. Yo creo que una cabra no. Se ha escapado un cabestro, creo. No una cabra. Pues nada, que deciros que lo hacéis divinamente. ¿Qué tiempo lo vais escuchando? Me encanta oíros. Me encanta. Porque vamos, me quedo impresionada. Y con Papuchi, vamos. Es que es mi ídolo. Es que yo estoy enamorada de Papuchi. Gracias, gracias. Da, eh. Una cosa, voy a decir una cosa. ¿Qué? Aparte de ti, Guaquí Forever. Anda, eso viniendo de Papuchi, eso es algo más que un halago, ¿eh? Hombre, por supuesto. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado con él, porque hay algo que no se ve, pero se huele. Tengo buena escuela. Sí, sí, yo lo he visto. Guaquí, tengo buena escuela, hija mía. ¿Qué tiempo llevas escuchándonos? Guaquí, ¿qué tiempo llevas sintonizando Epic World en Radio Guadalquivir? Pues más o menos unos tres meses. ¿Y cómo fue? ¿Cómo nos encontraste? Pues estabas sintonizando la radio y por casualidad puse Radio Guadalquivir y escuché a Papuchi. ¿Sabes que estabas en tu casa escuchando o dónde? Estaba en el coche. Sí. Y escuché a Papuchi y me quedé impactada en escuchar un hombre de 95 años tan activo como está. ¡Hombre! Y goto sitio. Madre mía, Papuchi, no me digas eso que me caso contigo. Cuando tú quieras. No lo animes, que lo ha quedado falsa. Ustedes, Guaquí, Guaquí, y el que los casaría sería George Kuhl. No, a mí no me interesa que se case Papuchi porque ella se me acabó el chollo de los viajes a Puerto Rico. ¡Hombre! Los viajes a Cuba. Pero yo te lo presto, yo te lo presto cuando quieras. No, que padre, el Papuchi después se pega a ti como una lapa ya cualquiera. ¡Hombre, yo me voy con ella, hijo mío! Una mujer joven como ella. ¿Ves? El Papuchi me quiere. Una mujer como ella, bellezón. Vamos, impresionante. Educada, guapa. Yo sé que tú a Guaquí no la sueltas. Entonces yo, mi Papuchi, yo no quiero que me dejen, me abandones. Porque además tú eres mi padre. Y tú tienes una obligación conmigo. No, soy tu padre adoptivo. Bueno, pero eres padre. No. Pero es que Papuchi se ha enamorado de mí. ¡Hombre, por favor! Es que es verdad, estoy enamorado de ella. Bueno, pues entonces... ¿Y yo de él? Te doy mi beneplácito, Papuchi. Para que tú creas que yo, como buen hijo que soy, deseo tu felicidad. Muchas gracias. Oye, una cosa. ¿Qué? Si ella está enamorada de mí, y yo de ella, y puede ser mujer, es el Papuchi. ¡Es Mamuchi! ¿Es mi madre adoptiva? ¡Es tu madre adoptiva! Claro, claro, exactamente. Yo la adopto. La herencia, tanto de ella como tuya, pasa a mí. ¡Hombre, que ha dado! Papuchi, Mamuchi. Pues ya sabes que cuando está en casa, tiene que cargar los papeles para ponerme como heredero. ¡Hombre, totalmente! Yo que le da ayer privado. Una cosa, esto es primicia mundial. Bueno, pero entonces, ¿lo vuestro va para adelante o no? ¡Sí! ¡Claro que sí, por supuesto! ¿Para cuándo lo ha volado, Papuchi? Cuando tú quieras, corazón. Me tiene que incluir el testamento. ¡Sí, hombre, totalmente! Esto es lo primicia mundial, ¿eh? En directo está fumada de dos días. ¡Te coge la palabra, te coge la palabra, por favor! ¡Te va a coger la palabra! Bueno, por supuesto. ¿Dónde te la vas a llevar? ¿De viaje enorme, Papuchi? ¡No, niña, me digas! ¿Dónde te la vas a llevar? ¿Carmona? ¡Mira! ¡No! ¡Ay, a Carmona, por Dios, por favor! ¡Carmona! Hija mía, ¿dónde quieres ir tú, hija mía? Yo a la ciudad del amor, a Roma. ¡Ya sé dónde te la vas a llevar, Papuchi! ¡Hombre, a Roma! ¡Ah, hombre, te! ¡No, a Roma! ¡Yo quiero a Roma! ¡Yo quiero a Roma! ¡Pues ven, cuando tú quieras, nos vamos a Roma! La verdad es que... ¿Qué? Me ha sorprendido. Aquí ha surgido un romance, de las buenas a primeras, sin yo tener nada que ver. Ha surgido aquí Papuchi, la verdad es que se la lleva de calle. Ten cuidado, que es un gran uja, ¿eh? Sí, claro. Es curioso, hijo mío. Que tiene tela de kilómetro ya, ¿eh? Es curioso. No, mi hija adoptivo, yo leí tú, soltero. Mi hija adoptivo, McGregor, soltero. Y yo, Papuchi, con novia. Es que no se puede tener tu labia, Papuchi. Es que tú no superas a todos. Y mi físico. Es que no se puede tener tu labia, Papuchi, te la has llevado a la becaña. ¿Sabes? Bueno, tu físico... Yo soy el Robert Redford. Tú eres... Robert Redford, pero... Robert Redford, claro, que tenía la misma dama. No, Robert Redford, mejor que yo. Robert Redford está como una pasa ya. No, Robert Redford está mejor que yo. Sí, sí, no, tú estás... No lo ven, pero es que Papuchi atrae. Papuchi es mucho Papuchi. Papuchi tiene un poderío. Papuchi tiene un poderío que... Tengo un poderío genial. Bueno, pues vamos a despedir el programa con Joaquí, que ya nos está llamando el técnico. Nos está lanzando el técnico. Lorenzo Vidal. Lorenzo Vidal. Aprovechamos para darle un cordial saludo. ¡Saludo, Lorenzo Vidal! Aguantándonos ahí al pie del cañón. Y damos un afectivo saludo a Joaquí. Le damos un cariño abrazo a ella. Hombre, un beso muy grande. Para que nos siga escuchando. Hombre, por favor. Que sepa que está invitada con Joaquín. Puedo adquirir en Epic World para participar cuando yo estoy. Oye, y una cosa. También me voy a mandar un saludo a tu hija. A tu hija. Y a tu amiga Antonia. ¿Cómo se llama su hija? ¡Alegría! 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 Un saludo para la alegría. Un saludo para la alegría de parte de Papuchi de George Daycool. Hombre, totalmente. Y despedimos... ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Maya tela, vaya tela! ¡Maya cazondeo! Pues despedimos Papuchi del programa hasta la segunda que viene. Te agradecemos que hayas participado y a Papuchi lo tienes cuando quieras. Pues sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Encantada cuando... Y ya sabes, que sigas escuchándonos, que seas una oyente fiel, ¿eh? No te cambies otra persona, que sigas con nosotros. Tranquilo que yo os oigo. Ahí está, toda la semana, ¿eh? Recuerda el horario, Papuchi. Los viernes de 4 o 5 de la tarde y los domingos en la disfunción de 5 o 6 de la tarde. Ahí queda eso, ahí queda eso. Oye, Joaquín, una cosa. A ver cuándo tomamos café todos juntos. Oh, 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 ya no te dejas. Pues sí, solito, solito, Papuchi. ¡Ay, solo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me tienes que regalar una rosa, ¿eh? Hombre, por favor, te voy a traer 12 rosas. Vamos, vamos. ¡Ay, qué bonito para el año! ¡Hombre, qué bonito, por favor! Y un poema. Pues nos vemos la semana que viene. Ya después, fuera de la antena, habláis. Papuchi, lo que queráis, ya acordéis una cita. Yo me estoy aquí, hijo. Vale, que esto parece el programa de Joaquín Prat, lo que necesita el amor. Totalmente. Pues la semanita que viene nos vemos aquí, en Radio Guadalquivir, 107.5, en Epi World. Un abrazo a todos. Besitos, Joaquín, besitos para ti y para tu hijita. Igualmente. Muchos besos. Adiós, corazón. Adiós, mi vida. ¡Ay, qué bonito, por favor! ¡Qué bonito, qué bonito! Nos vemos en 7 listas. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!